¿Dónde vamos, Eva? Estamos en el puerto de Sanchei Show. Hoy vamos a coger el ferry. Hoy vamos a pasar un día en la isla de Osh. Bienvenidos a esta aventura. Estamos en el ferry Mar de Osh. La única manera posible de llegar hasta la isla. El viaje de ida y vuelta sale por 14 euros y lo podéis reservar por internet o bien acercaros hasta las taquillas que encontraréis en Sanchei Show y en Portorogo. Aquí a mi izquierda tengo las Islas Cies y estamos recorriendo el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. En Ons existen nueve aldeas habitadas que ofrecen diferentes servicios al visitante. Nosotros comenzamos en la parroquia de Ocurro, la más poblada de todas, donde se encuentra el puerto, los restaurantes y bares y la iglesia de San Joaquín que visitamos. Vamos a ver el centro de visitantes de la isla de Osh. El antiguo centro cívico de Ons es hoy día un interesante centro de acogida al visitante, donde nos dan información sobre las rutas por la isla y además nos dan a conocer su patrimonio y etnografía. Existen cuatro rutas señalizadas para conocer Oman. Nosotros, siguiendo las indicaciones de nuestra oficina Paula, recorremos el sendero de la Ruta Sur. Esta ruta nos adentra durante seis kilómetros por una de las zonas más espectaculares de la isla, playas de finas arenas y el Mirador de Cerodentos, donde disfrutamos de las preciosas vistas a la isla de Onza y a las hermanas Islas Cies. El punto culminante de la ruta se encuentra en el Burato do Inferno, una sima marina cargada de interesantes leyendas. La Ruta se encuentra en el Burato do Inferno, y el Burato do Inferno, y tras una interesante caminata de más de tres horas, nos vamos a dar un baño en las magníficas playas de Onza. ¡Hasta la próxima!